Diga conmigo este título El deseado de todas las naciones Dígalo, dígalo, el deseado de todas las naciones Esta predicación yo la había preparado hace mucho más de un mes Y me sorprendió porque fue el tema que tocó Papá Naúm la última noche Así que entiendo que esto debe ser una confirmación de Dios Para lo que Dios está haciendo Colócate de pie por un momento y abre tu Biblia en el libro de Ajeo capítulo 2 versículo 6 al 9 Amén Ustedes pueden seguir, nos vamos a usar varios pasajes de la Biblia Los siguen siempre en su pantalla en inglés para ganar un poquito de tiempo Porque así dice Jehová de los ejércitos De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones Y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera Ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar Dice Jehová de los ejércitos Levanta tu manito y ora por mí, bendíceme para que yo pueda tener La claridad del Espíritu para la palabra que debo impartir Raise your hands and pray for me and bless me so I can have the clarity of the message that God has for us Raise your prayer, pray for me What God is going to do depends on your demand, not on me, on your demand You can't sit there and wait until I give you something You must proclaim something from the heavens Oh Padre, abre los cielos, ora, 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 pide que yo sea cargado con una gloria adecuada para tu vida Praise so I am loaded with an adequate glory for your life Open the heavens and load the cloud over this place I make a demand to the deposit of my spiritual father So that from the grace that you have given him, that same grace can be given to us today Oh Padre, sensibiliza nuestros corazones Father, make our hearts sensible And give me the ability to present your word with purity Raise your hand, raise your hand with passion Just one word can determine the change in your life Say with me, Father, open my understanding Let me understand your purposes Teach me what you have for me In the name of Jesus Amen Pueden tomar así Este pasaje que acabamos de leer del libro de Ageo This passage that we just read from the book of Agai Habla en nuestra versión del deseado de todas las naciones It speaks about the version of the desire of all nations El sentido original del texto no es exactamente ese The original sense of the text is not exactly that Más que el deseado de las naciones El texto habla de lo deseado de las naciones Not so much the desire of the nations But what is the desire of the nations The it Y como Papá Nahum nos enseñaba Lo que el mundo en verdad desea Es el oro y la plata Y lo que Dios está ofreciendo en este pasaje para el pueblo hebreo Es concederle a la iglesia lo que las naciones desean El oro y la plata que dice él le pertenecen a Dios Pero más allá de ese sentido específico de la palabra Entendemos que el mundo desea el oro y la plata Sobre todas las demás cosas Por el oro y la plata descuidan las cosas más importantes de su vida Parece que no hay un tesoro más importante para la sociedad que tener dinero Y buscando el oro y la plata descuidan lo que verdaderamente tiene valor Por tener oro y plata descuidan la familia, la paz Padres que por conseguir el oro y la plata Nunca se enteran de la realidad que viven sus hijos Y más que entretener a los hijos Tratan de engañarse a sí mismos Comprándole cosas con el oro y la plata Por el oro y la plata descuidamos muchas veces la salud Y tratamos el cuerpo de una forma inclemente Por buscar el oro y la plata descuidamos la salvación que Dios nos ha dado Y por supuesto por el oro y la plata descuidamos nuestra relación con Dios El poder determinado por Dios para la iglesia Está enfocado en que nosotros podamos revelarle al mundo Este desbalance de valores La iglesia no puede correr en el mismo agite por tener oro y plata La iglesia está llamada para hacer sal y decirle al mundo No son esos los principales valores que el hombre tiene que buscar Nosotros tenemos que mostrarle a la sociedad el verdadero sentido de los valores y la importancia según Dios Cuando Toronto se entere de los resultados de este error que están cometiendo Hablo del error de correr por tener dinero y descuidar las cosas más importantes Cuando Toronto se entere del error en estas prioridades Cuando Toronto finds out about the mistakes in these priorities Tendrás que ver en nosotros el resultado de otro modelo diferente They will need to see in us the results of having a different model than the one that they have Yo no puedo competir con el carro de un rico de Toronto I can't compete with the car of a rich man of Toronto No puedo competir con la casa de mi vecino I can't compete with the house of my neighbor Pero yo tengo unos valores que él no tiene y allí yo sí puedo competir But I have certain values that he doesn't have and that is where I can compete Tiene que llegar un momento en que mi vecino vea que su casa y su carro no le sirven para tener lo que yo sí tengo Tú tienes que asumir esta responsabilidad Dios te ha puesto en un lugar específico para hacer luz por los valores y la diferencia de valores que tú tienes Cuando el mundo pueda ver que todo el oro y la plata no puede cambiar su familia Salvar un hijo, sanar un enfermo Tendrán que mirar a otro lugar y ese lugar eres tú Cuando el mundo puede ver que el oro y el oro no puede salvar a familia No puede salvar a un niño, no puede salvar a un niño Tendrán que ver a esas otras cosas En ese momento nos verán como luz y como sangre En ese momento nos verán como luz y como sangre Y verás la gente que un día te miró por encima del hombro Desear lo que tú tienes Y verás la gente que un día te miró por encima del hombro desear lo que tú tienes Allí tú podrás mostrar el verdadero valor de la obra de Jesús No se trata de mostrar una religión mejor que la de ellos Se trata de mostrar resultados mejores que los de ellos Y los resultados no tienen que ver directamente con el oro y la plata que tú tengas Y el diablo le ha hecho esta jugada a la iglesia y los pastores la han seguido ciegamente Y el diablo ha hecho esta jugada a la iglesia y los pastores la han seguido ciegamente Estamos queriendo utilizar el poder de Jesús para darle oro y plata a hombres y mujeres que aman a Dios Y mientras les predicamos para que tengan oro y plata La familia de esos creyentes se destruye igual que se destruye la del mundo No podemos cambiar las prioridades de Dios No te estoy diciendo que Dios te quiere en miseria pero Dios te quiere en paz Y cuando la paz de Dios gobierna tu vida Y cuando la paz de Dios gobierna tu vida Entonces Dios se acerca y te dice, mi hue es el oro y la plata Él te va a confiar los recursos y cuando te los confíes Tus escaseces y tus dificultades te habrán preparado para administrar el oro y la plata Que Dios te va a confiar Tus escaseces y tus necesidades te habrán preparado para manejar lo que Dios va a dar Escúchame, el mejor negocio de Dios contigo No termina llevándote a Maranata, Toronto No crees que Dios dice, ya está en la iglesia Terminó Hice todo lo que tenía que hacer No crees que Dios dice, ya está en la iglesia, terminó Dios tiene unas ambiciones más grandes con tu vida y tu familia No, Dios tiene unas ambiciones más grandes con tu vida y tu familia Él busca convertirte a ti Él busca convertirte a ti en el deseado de tu familia Él busca convertirte a ti en el deseado de tu familia Él busca convertirte a ti en el deseado de la compañía donde tú tal vez haces esa serie Él busca convertirte a ti en el deseado de la compañía donde tú tal vez haces esa serie Él busca convertirte a ti en el deseado de la compañía donde tú tal vez haces esa serie Él busca convertirte a ti en el deseado de la compañía donde tú tal vez haces esa serie Tu influencia no radica en ser el gerente Tu influencia no radica en producir más oro y plata que otros Tu influencia radica en tener lo que otros no tienen Tu influencia no radica en producir más oro y plata que otros Un esposo, una esposa que te ama Unos hijos que antes de PlayStation tengan confianza y credibilidad en ti Y una vida estable en Dios Diga conmigo, Padre, yo quiero convertirme en eso Pues les tengo un nivel de una varita bien alta para ponerte Usted dirá que yo soy cruel y sí, a veces soy cruel Pero si a ti no te están deseando los que están a tu lado algo andaba en ti Te tienen que desear y si quieres que sea más directo te tienen que envidiar Pero no tu carro, no tu casa, no tu casa, no la ropa que te pones No la ropa que te pones, no la ropa que tus ojos manifiestan Después de haber orado y estado con Dios cada mañana Dios desea convertirte a ti en el deseado de toda la gente que te rodea Cuando un hombre o una mujer se visten para ser deseados Se miran al espejo Y entonces saben cuáles son las partes fuertes de su cuerpo Entonces una mujer de piernas bonitas se pone una faldita más alta So a woman that has nice legs puts a skirt that goes a little bit higher Si los pies, las pies son como una escoba, se pone para la larga If the feet are like a broom, they put a longer skirt En el caso de nosotros los hombres, si en vez de chocolatina tenemos un bombón In the case of us, instead of having a six pack, we have a little belly Lo miramos y decimos, wow, una fajita o alguna vaina We say, wow, I need something to cover this up Abrochamos el saco porque hace un doble efecto We close our sweater because it has a double effect Guarda la barriga y saca el pecho It covers the stomach and shows the chest Claro que no respira nadie But nobody breathes like this Pero sabe por qué hacemos eso? But do you know why we do this? Porque queremos que el mundo se fije en nosotros Because we want the world to look at us La iglesia equivocadamente comenzó a decirle a la gente Eso está mal, no te vistas porque estás provocando lo incorrecto The church wrongly started to say that that is wrong That you are putting something wrong in people Y entonces nos dijeron solo la mitad de la sentencia So they only told us half of that sentence Entonces todas las mujeres comenzaron a vestirse en feas So all the women started to dress ugly Y los hombres se vestían bien feos como siempre Y ponían una Biblia gruesa aquí y caminaban así And the men started to dress ugly like always And they put a Bible in their armpit Pensando que el pecado era llamar la atención Thinking that the sin was calling the attention No, el pecado es llamar la atención con lo humano tuyo Que al final a Dios no le sirve mucho No, the mistake is to call attention with the human that is yours That at the end doesn't work for God Pero Dios dice que tú eres luz But God says that you are light Y él mismo dijo que los bombillos los ponen arriba y no abajo Y dijo que se ponen arriba para que alumbre He said that they are put up so that they may shine Dios te quiere poner arriba Dios te quiere mostrar Pero mostrar lo que él tiene en ti No lo que tú tienes para ti Y to show you what he has in you Not what you have for yourself Dios quiere convertirnos en los deseados de esta sociedad Y voy a contarle rápidamente Siete áreas en las que Dios espera que el mundo te desee Estas son las verdaderas áreas donde Dios quiere crear un imán Para que el mundo te vea y sea atraído por ti These are the areas where God wants to create a magnet So that everyone is attracted to you ¿Cuántos quieren conocer esas siete áreas? How many of you want to know those seven areas? Raise your hand, raise your hand Ok Así que usted espiritualmente dice Va a mirar al espejo y le va a decir Señor, estoy bien? So today you're going to look at yourself spiritually And say, Lord, am I good? You're not going to look at your legs Ni el pecho Or your chest Tú vas a mirar otras áreas You're going to look at other areas Son las que Dios quiere llenar de gloria That are the ones that God wants to fill with glory in your life Lo primero que Dios quiere Llamar la atención de tu vida The first thing that God wants to call attention in your life Es que Dios desea Is that God desires Hacerte un deseado Del amor que hay en ti To make you desire Of the love that is within you La gente que te rodea va a desear Tener el amor que tú manifiestas The people that surround you are going to desire To have the love that you manifest Sigue el texto en su pantalla Juan 13, 34-36 Follow the text on your screen John 13, 34-35 Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros como yo os he amado Que también os améis unos a otros Y escuche lo que dice el versículo 35 En esto conocerán todos Que soy mis discípulos Si tuvierais amor los unos por los otros Lo primero que Dios quiere resaltar en tu vida Es su amor en ti The first thing that God wants to highlight in your life Is His love for you Tú necesitas desarrollar un amor superior al del mundo Y debes empezar por aprender a amarte a ti De una forma tan profunda Que tú te desees en lo que Dios ha hecho contigo Hay gente que no se enamora de su nariz De su pelo O de su cuerpo en sí Hay gente que no se enamora de su nariz Tenemos todo lo que necesitamos para ser felices We have learned that even though we may not have the body that we desire We have everything that we need to be happy Yo quisiera tener el cuerpo Esa risita no me gustó I would like to have a certain body And I didn't like that little laugh It's kind of offensive Si yo no fuera tan seguro en Cristo Dañaría mi autoestima Si no lo que necesito para cumplir el papel que Dios me puso en la tierra Tal vez con la pinta de Clooney yo estaría en Hollywood Y no aquí Maybe with George Clooney's body and face I would be in Hollywood But not here Y Dios no me necesita en Hollywood Me necesita aquí And God doesn't need me in Hollywood God needs me here Aquí está la gloria para mi vida Es por eso que tenemos que amarnos como somos No porque somos perfectos para el modelo del mundo Sino porque somos perfectos para el diseño de Dios Pero porque somos perfectos para el diseño de Dios Cuando tú aprendes a amarte a ti mismo Será más fácil amar a los demás con sus errores When you learn how to love yourself It will be easier to love others with their mistakes Nos queda difícil amar a nuestro hermano en sus defectos Porque no nos amamos a nosotros en los nuestros It's hard to love our brother or sister with their mistakes Because we don't love ourselves and our mistakes Cada mañana debemos cargarnos de tanto amor Que hay que salir a darlo por borbotones a la calle El amor tiene que salirse por nuestros ojos y por nuestra conducta diaria Jesús nos manda a amar hasta nuestros enemigos Hey, hey pastor, espérate ahí, párale un momento Pastor, wait, wait, stop right there for a second I can love certain people that that one person don't even name it Siento como una cosita que me sube y me baja y es una cosa mala I feel this little thing that goes up and down and it's a bad thing Pero resulta que mientras no puedas amar a tu enemigo No estás dando un testimonio de ser un hijo de Dios But the thing is that the moment that you stop loving your enemy You're not giving a testimony of God También los matones y asesinos aman a sus compañeros y a sus convinces The murderers and all these bad people, they love their friends Pero nosotros tenemos que tener un amor superior But we need to have a superior love Ese jefe, ese compañero de trabajo que te ve como menos That boss, that friend at work that sees you like you're less No dejes que él o ella te haga subir tu propio ego Don't let him or her make you raise your own ego Porque tú no le ganarás con tu ego Because you will not beat him with your ego Tú necesitas que enfocarte es en amarlo Para poder vencerlo con tu arma letal que es el amor You need to focus on loving him So you can defeat him with your most powerful weapon Which is your love Mientras no podamos amar como Dios nos ha amado No nos va a desear sino la gente que nosotros amamos Well if we don't know how to love The way that God wants us to love The people that we love will not desire us Ask a mom for their child Because my boy is the most beautiful one in the world He has his little details but he's a treasure For the mom You don't need your mom to applaud you That your challenge is that your enemies can one day recognize what you have within you That your enemies can tell you you have a love that has made me see you Sabrán que tú eres discípulo de Jesús No por el pescadito en el carro They will know that you are a disciple of Jesus Not because of the little fish in the back of your car No por la Biblia en el axila como si fuera un desodorante Or because of the Bible in your armpit Like if it was some sort of deodorant Te van a conocer cuando vean amor real en ti They will know you when they see true love within you Que es lo primero que Dios quiere Depositar y desbordar de tu vida Which is the first thing that God wants to deposit in your life Segundo El mundo que está allá afuera Necesita desear tu integridad Necesitamos ser hombres y mujeres íntegros Incorruptibles Gente que no tiene precio Gente que no vende los principios A la gente que no vende los principios La gente sin principio la aborrece The people that don't sell their values The people with values Doesn't like them Porque no les servimos para sus deseos dañinos Because we're not useful for their wrong desires Pero como los vamos a ganar And how are we going to gain them Cuando ellos vean que nuestra integridad Es más allá de nuestro beneficio personal When they see that our integrity is much more further than our own personal desires Pablo le escribe a Tito capítulo 2 versículos 1 a 11 al 14 Paul writes to Titus in chapter 2 verse 11 to 14 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Enseñando Enseñándonos que Renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Vivíamos este siglo Sobria Justa Y piadosamente Aguardando la esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Quien se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos de toda iniquidad Y escuchen lo que dice al final Y purificar para sí Un pueblo propio Sedoso de buenas obras Lo que Dios desea imprimir en tu vida y en la mía Es un celo por las cosas buenas y santas Tú y yo tenemos pasiones por las cosas que nos agradan Pero seremos deseados de las naciones Cuando nuestra pasión sea por lo que a Dios le apasiona Esa pasión que tienes por el nuevo carro Debes cambiarla por una nueva conducta y un nuevo carácter Cuando los hombres vean que tú no te vendes por nada humano Cuando los hombres vean que estás dispuesto a perder con tal de mantener principios Ellos van a subir primero que tú Y tú vas a ser motivo de burla Pero diga conmigo por un tiempo Porque después La rueda de la vida suele girar Y los que están arriba En medio de su iniquidad van a cambiar Y tu persistencia en la santidad va a hacer que Dios te promueva Y entonces el mundo va a desear el motor que te ha llevado arriba Que es la integridad Escúchame esto, yo te lo voy a decir bien claro Tú tienes un compañero de trabajo que te ve como menos Porque tú no vendes tus principios Porque tú no vendes tus principios Escúchame, ese hombre te va a mirar siempre como menos Pero Dios le está preparando un knockout a ese hombre Pero Dios le está preparando un knockout a ese hombre ¿Sabes cuál es el knockout? Do you know what the knockout is? Cuando la mujer de ese hombre desee que él sea como menos Cuando la mujer de ese hombre desee que él sea como menos Cuando los hijos de ese hombre digan Si yo fuera como los hijos de ese hombre Cuando los hijos de ese hombre dicen Oh, solo si yo era como los hijos de ese hombre Dios va a provocar sedo por tu vida Cuando tú provoques sedo por tu vida Cuando tú provoques sedo por las cosas de Dios Cuando tú provoques sedo por las cosas de Dios No te importe que otros vayan más rápido No te preocupes que otros vayan más rápido Esta carrera no es al que primero llegue Esta no es una carrera de velocidad Esta no es una carrera de velocidad Esta es una carrera de constancia Esta es una carrera de constancia Esta es una carrera de constancia Este es una carrera de constancia ¿Que otro va rápido? Déjelo Si el otro no es más rápido Leave him Yo solo necesito ir I just need to go Que sabes tú que el que va tan rápido Lo encuentre con la llanta ponchada O pinchada más adelante ¿Tú que sabes? You never know Maybe the one that is going fast Will have a flat tire soon Y tú sigues But you continue Y tu integridad te va a llevar de la mano de Dios donde no te puede llevar tu asociada Y your integrity will take you to the hands of God where your cleverness will not take you Tell the person that's beside you that very important phrase Tell them your integrity will take you Where your cleverness will not take you Escúchame esta, te la tiro para que la guardes en tu corazón Si la gente que te rodea te admira Por lo astuto Porque tú eres una persona muy viva y sagaz Esa admiración de los hombres confirma el desprecio de Dios Cuando los hombres digan, este es tonto, esta mujer es tonta Porque no hace el negocio si lo tiene al pie Ese desprecio de los hombres confirma el agrado y la admiración de Dios por ti Diga conmigo, quiero ser el deseado de las naciones Dígalo, dígalo, Cristo está en mí, quiero ser el deseado de las naciones Lo tercero que el mundo va a desear en ti es la paz Cuando tú sientas que estás perdiendo la paz te estás convirtiendo en alguien del montón La gente del montón pierde la paz y al perder la paz se compran un carro Al perder la paz un nuevo reloj Al perder la paz un viaje Y lo que hacen es disimular su gran vacío de paz Escúchame, la paz no está cimentada en lo que tú tienes Listen to me, peace is not in what you have but it is in what you are Todos conocemos el texto de Juan 14, 27 palabras de Jesús We all know the text in John 14, 27, words of Jesus Con el juego de palabras que hemos cambiado los predicadores por desconocimiento With the playing of words that we have changed, that some pastors have changed because of the lack of knowledge Realmente decimos, mi pasos dejo, mi pasos doy, pero no puede ser lo que digo eso Usually we say, my peace I give you, my peace I leave you, but that's not what Jesus said Jesus said, the peace I leave to you, and my peace I give to you There's two types of peace One that he leaves, and the other one that he gives One thing is what you leave, and the other thing is what you give I sit down to eat in my house So Isabela is to my side I know that there are things that Isabela loves to eat Sometimes they serve me the food and I don't want to eat anymore Sometimes Isabela says to me, Father, if God can I eat the leftovers? And I say, yeah, of course Other times she doesn't say anything And we need to throw out those leftovers Because we can't give our dog anything But it's different when I'm with And I cut And I say, Isa, take this Eat this little piece of meat that you like The effect is very different Even though she's eating the same piece of meat It's very different when she eats what I left And it's very different when she eats what I give her Jesus said, I made you to my likeness I have given you all the abilities so that you can be a crown of creation There I leave you the piece that you can accomplish with my capacity in you The same piece that a mouse can accomplish by stealing the cheese and still living The same piece that a mouse can accomplish by stealing the cheese and still living But after it says, that is the piece that I leave you But there's another piece that I give you It's the piece that I originate in your heart with my love Dice la Biblia que es una paz que sobrepasa todo entendimiento The Bible says that it is a piece that overcomes all understanding And I know maybe you have lived 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 When you have experimented When you have experimented When you see your life filled with problems And you see your life filled with problems Sientes in your heart Una tranquilidad que tú no sabes a qué se debe You feel in your heart such tranquility That you don't know where it's coming from It's like the world is coming in you And you're kind of crazy Because people say, why are you not doing anything? Because there is a piece that overcomes every understanding Where does that piece come from? To have that cheese and to stay in that corner Where nobody will touch you? No, es la paz que Jesús da No, it's the peace that Jesus gives Una paz que viene como una conciencia absoluta De que Él tiene el control de tu vida It's a peace that comes with the conscience To know that He has complete control over your life Internamente tú sabes que ese mar se va a abrir Internamente tú sabes que ese mar se va a abrir Internamente tú sabes que ese gigante se va a morir Internamente tú sabes que ese gigante se va a morir No te pregunten cómo porque no puedes explicarlo Pero tu corazón lo sabe muy bien Así lo dijo el salmista They can't ask you why because you don't know why But your heart knows that it is for sure Él tiene el control y Él va a mantenerte en paz He has the control and He will keep you in peace Esa paz tiene que salir de tu vida That paz needs to come out of your life Cuando la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Los muchachos se están perdiendo en las drogas When people say, what are we going to do? The youth are losing themselves in drugs Pero ahí estás tú en paz There you are, in peace Y le dices a tus compañeros, yo sé en quién creí Y cuando tú ves que tu hijo tiene inclinaciones raras Pero tú dices, yo sé que le creí And when you see that your child may have some weird inclinations You say, I know who I believe in Es una paz que Jesús da porque tiene el control de tu vida Esa paz que Jesús da porque tiene el control de tu vida Cuando la gente que te rodea vea esa paz en tu corazón Entonces te desearán a su lado When the people that surround you see that peace in your heart Then they will desire to be with you Look how Jesus ends the text Don't let your heart have fear Es decir, no te dejes llevar por las circunstancias It's to say, don't let yourself move by circumstances God is in control Everything seems difficult, but He's there There's a storm, but He's in the ship Pero yo no lo siento Está dormido, cuando Él está dormido es porque no necesita estar despierto Es porque la tormenta ya lo percibió a Él Y sabe que mientras Él esté ahí Nada le puede pasar a esa barca It's because the storm already saw that He was there And while He is there, nothing can happen to that ship Mira tu problema y tu adversidad Look at your problem and your adversity ¿Por qué real la tienes al frente? Because it's real, you have it in front of you Pero llénate de fe But fill yourself with faith Y digo, en ese momento de crisis And in that moment of crisis Estoy seguro I am sure Que esta leve y momentánea tribulación That this momentary tribulation No puede compararse al peso de gloria Que en mí se va a manifestar Will not compare to the weight of glory That God has for me Eso traducido a nuestro idioma coloquial o cotidiano That translated to our normal language Es, se ve grande el problema La promesa es que será más grande mi victoria Dime cuán grande es tu problema Yo te diré cuán grande será tu victoria Eso es la paz Seguridad en Dios Cuando el mundo te vea eso Te van a desear a su lado Tu jefe te querrá tener cerca Nosotros queremos que nos deseen por las cosas que no tenemos Deja que Dios te haga el deseado de las naciones Por quien vive en ti que se llama Jesús Lo cuarto que va a generar un deseo social por tu vida Diga conmigo van a desear Mi estabilidad Escúcheme Hay gente que tiene estabilidad y hay gente que no la tiene Lo más curioso es esto Hay gente que se mantiene arriba pero no son estables Cada determinado tiempo se inventan un nuevo sueño para estar arriba Pero siguen inestables Jesús necesita estabilizar tu vida Él no está esperando que tú le des la gran idea para ti Él tiene un propósito y un plan para ti Y ese propósito y plan es estable Dice la Biblia que lo diseñaron desde antes de que tú nacieras Todas tus estabilidades no son otra cosa que una rebeldía de tu actuar Allí Dios dice estás quietos conocer que yo soy Dios Tú puedes tratar y poner todas tus fuerzas sobre cosas que tú deseas lograr Y no las lograrás porque no fuiste diseñado para eso Y no las lograrás porque no fuiste diseñado para eso Si tú le preguntas a Él Pero si tú le preguntas a Él Si dejas que Él te confirme la voluntad para tu vida Si dejas que Él te confirme la voluntad para tu vida Si dejas que Él te confirme la voluntad para tu vida Tú descubrirás primero que Dios estará contigo You will discover that first of all God will be with you Y segundo verás en ti Una cantidad de habilidades específicas para ese fin And secondly you will see in you A certain amount of abilities that are designed for that Tú eres el mejor elemento para el plan que Dios diseñó para ti You are the best element for the plan that God designed for your life Hay algo en este mundo que nadie podrá ser mejor que tú Los seres humanos somos inestables porque no sabemos a dónde vamos. Miren lo que dice Mateo 7, 24 al 27. Todos conocemos este pasaje. Cualquiera pues que ve oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Desenvió lluvia. Vinieron ríos. Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. Porque estaba fruntada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Te compararé a un hombre insensato. Que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia. Vinieron ríos. Soplaron vientos. Y dieron con ímpeto contra aquella casa. Y cayó. Y fue grande su vida. Diga conmigo estabilidad. Nosotros pensamos que la estabilidad depende que no vengan lluvias ni torrenciales aguaceros. Es por eso que compramos seguro para todo. Hasta al perro le compramos seguro. A todo le compramos seguro porque queremos que nada nos robe la estabilidad. We buy insurance for everything because we don't want anything to steal our stability. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones. Las tormentas vendrán sobre los buenos y sobre los malos. Sobre los evangélicos y sobre los no evangélicos. Lo que marca la diferencia de la estabilidad y la inestabilidad. Lo que marca la diferencia entre la estabilidad y la inestabilidad. Es donde estás cimentado tú. Es donde estás estructurado. Si tú vas a cimentar tu casa sobre la roca que es Cristo. Los vientos no la podrán tumbar. Si tú vas a estructurar tu casa sobre la roca que es Jesús. Los vientos no lo descargarán. Tú puedes levantar tu familia y tu visión de familia sobre los principios de Jesús. Y van a haber momentos donde hay torrenciales aguaceros y sientes que no vas a poder. Pero te darás cuenta que lo que se mueven son las paredes porque el cimiento sigue firme. Pero te darás cuenta que lo que se mueve son las paredes porque la estructura y la base quedan firmes. Por el contrario, construye el edificio más alto que tú puedas en la tierra. In the country, build the highest skyscraper that you can in the world. Build it over sand. Y bastará un soplo económico para que te acabe con todo en un instante. And one economical blow will bring it all down. Dios necesita darte una vida estable. God needs to give you a stable life. Que la gente te ve y diga, mira, ese hombre, esa mujer están en un propósito y ahí va. Y como decía ahora, tú verás que otro va más rápido. Y como te decía antes, tú verás que otro va más rápido. Pero tú sigues persistiendo en los propósitos de Dios. Pero tú sigues persistiendo en los propósitos de Dios. Que esos que van tan rápido. Que esos que van tan rápido. Por la inestabilidad. Porque de la instabilidad. Su carrera no es sólida. Mientras que tú te mantienes en Dios. Y tú sabes algo que Dios te quiere decir o no. Y while you stay in God and you know something that God wants to tell you today. Él puede darte en un solo instante lo que tú no has podido construir en años. He can give you something in one instant that you have not been able to build in years. Mantente firme. Stay firm. Cuando vengan las tempestades. When the storms come. Tú no pienses que tu casa se va a caer. Don't think that your house will fall down. Más bien piensas que tú puedes hacer dinero con la ruina que le vendrá a otro. Think that you can make money with the ruin that comes to another. Pastor, ¿qué es eso? Me voy a echar la bendición que está diciendo usted. Pastor, what are you saying? I'm going to throw my blessing at you. What are you saying? Los tiempos de crisis son miseria para unos y riqueza para otros The times of crisis are misery for some and richness for others ¿Sabe para quién es la miseria? Para los que no tenían solidez You know who got the misery? Those who didn't have that structure ¿Para quién es la riqueza? Para los que están cimentados en una vida de principios Who is the richness for? For those that are structured in a life of principles with God Look at what is happening in Venezuela There's hunger, there's injustice There's craziness in every area in the Venezuelan society But that has been useful so that the light of Jesus can shine And listen to me, the times of crisis can indicate your opportunity to do something that no one else has done Say with me, a stable life Notice, instead of going the fastest way possible, stay still Say with me, stay still You grab your husband or your wife You grab your children You peek through the window The neighbor bought the car of the 2020 model that has not even been designed yet You look at the other side, new house And your children say, dad, we are children of God And you tell them, don't worry son, we're going slow but at a good pace That maybe one day you can wake up You look at your neighbor And you see that car of the model 2020 maybe crashed You look at your other neighbor and you see their house that is getting taken away And you look at yourself and you say, I have the $20,000 for my down payment Dad, we're going to buy a mansion No, we're going to buy a small house but it is just the beginning of what God is going to do with us Stability That American dream of taking huge steps to get there damages your life Don't focus on getting there Focus on staying strong towards one goal I repeat it, God can do something in you in an instant what you cannot do in years The fifth thing that society will desire from you Is that sooner or later The people that surround you will desire to have your wise advice Yes, maybe they mock us because we manage our life in a different way But when they fall Where do you think they're going to go to seek for counseling? I know that maybe it has happened to you But there's people that have told me phrases like They say, excuse me, I know that you like religion Why don't you pray for me Look, I wanted to talk to you because I know that you like church And I want to talk to you about a problem that my son has In a millisecond the spirit tells me Oh look, that's the one that was looking over your shoulder And the spirit stays like in a corner in the ring to see what I do And you know what I do? I love them like I have never been loved And to give them the tip and the advice that it's not going to come from my wisdom But from God through me Those that mock you one day will go to you to seek your wisdom and your guidance Even in your own house it will happen The brothers that are going ahead of you will look at you and say Look, this guy came on to the ridge and look how he is Wait, wait that this is not done yet One day you will be the light for them That is what God has invested in your life Look how Isaiah says it in chapter 60 Levanta, resplandece y escuche porque dice Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Wow, diga conmigo Gloria sobre mí Say with me, glory over me No estamos hablando de la gloria que cae en la iglesia Estamos hablando de la gloria sobre mí We're not talking about the glory that comes down at church We're talking about the glory that comes down over me Y sigue diciendo Porque he aquí Que tinieblas cubrirán la tierra Y oscurirán las naciones Es decir, viene un momento en que todos Los que se burlan de ti pasarán por su momento difícil Cuando ellos estén en su tiempo de crisis Mira lo que Dios hará contigo Más sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista su gloria Cuando ellos estén en su tiempo de crisis No solo Dios te dará gloria Si no que dices Será vista Porque hoy mismo tú cargas una gloria Es una gloria que no se ve Porque el mundo ve la gloria en cosas materiales Y tú no has llegado a ese punto De desarrollo de tu gloria Pero va a llegar el momento En que la gloria que cargas se va a manifestar Y va a ser en el momento Donde haya más crisis Sobre aquellos que te humillan hoy Y el resultado está en el versículo 13 en adelante Te dice Andarán las naciones a tu luz Y los reyes al resplandor de tu nacimiento Y dice Alza tus ojos alrededor y mira Todos estos se han juntado Ya no vinieron a amenazarte Dice Vinieron a ti Tus hijos vendrán de lejos Y tus hijas serán llevadas en plazos Lo que Dios tiene preparado para ti Es una gloria de reconocimiento específico Sobre aquellos que hoy te miran como poca cosa Tu estado pequeño de hoy es un proyecto de Dios Para que cuando la gloria se manifieste Sea notoria para todo el mundo Los que te han visto en tu estado primero Se sorprenderán De lo que Dios hará en ti Y escúchame prepárate Porque gente muy importante Se va a acercar a pedirte consejo a ti Y yo te lo digo y te lo profetizo en el nombre de Jesús Tu jefe El dueño de la empresa Los supervisores Verán en ti una capacidad de dirección y de gloria mayor Y se acercarán a ti para pedirte un consejo ¿Qué crees que debo hacer? Y tú vas a dar un consejo centrado en Dios No en tu complejo de Hispano Y lo vas a adornar con una profunda humildad y confianza en Dios And you will make it look nice And you will make it look nice in a sincere trust in God ¿Estamos bien? Are we good? Lo sexto que deseará el mundo de tu vida y de la mía The sixth thing that the world will desire from your life and my life Es nuestra capacidad y nuestra destreza It's our ability and our skill Dios va a desarrollarnos en niveles de capacidad sobrenatural Que tú y yo nunca hemos conocido God will develop us in levels of capacity that we have never seen before Dios desea ser de ti el mejor en tu área y en el lugar donde estás God desires to make you the best in the area and in the place where you are Tú joven que estás estudiando vas a ser el mejor de tu clase Tú que trabajas en una compañía serás el de más alto rendimiento No se olvide que tenemos, llevamos dentro de nosotros un espíritu superior Y Dios necesita levantar esa superioridad dada por Él No es que tú te sientas superior a los demás Es que sepas que llevas un espíritu superior adentro Así lo dice Deuteronomio 28, 13 Te pondrás Jehová por cabeza y no por cola Y estarás encima solamente Oh, eso me parece maravilloso Estarás encima solamente Eso dice, nunca pienses que vas a estar abajo Tu destino es estar por encima El lugar natural de tu vida es encima El estado lógico para ti es estar encima Y escuche lo que dice No estarás debajo Si obedeciera en los matamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy Para que los guardes y pongas Nuestra fidelidad nos destina a la fuerza El mundo va a desear tenerte cerca El mundo va a desear tenerte cerca Y escúchame que voy a tirar una palabra, agárrala porque es para ti Lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret Compañías van a pelear por tenerte a ti Te darán ofrecimientos uno tras otro Para buscar que tú te estés con ellos Porque verán en ti una capacidad de desarrollo Sobre natural Y yo profetizo en el nombre de Jesús Ahora que las películas han salido de Hollywood para hacerse en Toronto Va a llegar un día en que las películas hechas en Toronto Los que hagan el aseo y la limpieza en las películas sean otra raza y no tú Y te van a reconocer por la capacidad que Dios te ha dado Yo profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret para esta generación Y la última área Donde Dios desea hacerte influencia Es que el mundo va a desear la influencia espiritual que tú tienes Tal vez tú lo entiendas o no lo entiendas Pero tú tienes un poder de influencia que no tiene en ningún ser humano Tenemos comunión con Dios y la posibilidad de orar para cambiar todo lo que nos rodea Eso no lo puede hacer ni un político Ni un hombre con dinero Ni nadie Solo lo puede hacer un hombre Una mujer de Dios que se acerca a Dios A political man, a man with money cannot do it Only a man and woman that come close to God Is able to do such things Isaías 2, 2 y 3 dice así Acontecerá en lo postrero de los tiempos Este es lo postrero de los tiempos Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones Y vendrán muchos pueblos y dirán Venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob Y nos enseñará sus caminos Y caminaremos por la senda Porque de Sion saldrá la ley Y de Jerusalén la palabra de Jehová Note lo que está profetizado aquí Va más allá de que el mundo te desea a ti Dice que va a llegar un momento en que el mundo va a querer subir al monte del Dios que tú tienes Gente se va a acercar para decir Ven, ora por mí People will come close to you to say Please pray for me Pray for my children Let's have a house of light in my apartment Ven, yo quiero ir a tu iglesia Look, I want to go to your church Yo estoy sorprendido por el alcance que tiene la oración de Facebook I am surprised by the reach that the prayer in Facebook has Ahora mismo que he estado en Colombia, en Panamá He visto gente de toda parte Now that I've been in Colombia and in Panama I've seen people from everywhere Y eso me dice que la oración tiene un poder de influencia más grande que cualquier vitrina humana Y a mí me sorprende testimonios de gente Gente que nunca la había visto y me dicen ahora que me los encuentro Usted cambió mi vida People that I have never seen before And now that I see them and I count to them in person They say, you changed my life Yo no lo conozco And I say, I don't know Si, yo soy tal y me da el nombre Ah, yo he visto el nombre ahí, pero yo no sé Yeah, I'm certain person I've seen your name there, but I don't know who you are Pero eso significa que nuestra espiritualidad tiene una capacidad para llegar Donde nada más de nosotros podemos llegar That means that our spirituality has the capacity to go to a place That nothing else within us can go Tú vas a ser influencia espiritual Y allí también te tiene una palabra profética You will be a spiritual influence And now I'm going to throw another prophetic word Gente que ha confiado en brujería Vendrá a buscarte a ti Porque se darán cuenta que tu poder es más grande Que aquellos han conocido People that have seeked for witchcraft Will go to you because they see that the power that is within you Is greater than the power that they went to before Terminamos We're done Romanos 8, 18-22 Romans 8, 18-22 Dice, porque tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables con la gloria venidera Que en nosotros ha de manifestarse Debes saber Que cualquier circunstancia difícil You need to know that any hard circumstance Que a ti te toca vivir That you may have to live Está creando el ambiente propicio Para que tú seas levantado por Dios It's creating the appropriate environment So that you can grow Prepárate porque los ojos del mundo Serán puestos sobre ti Prepare yourself because the eyes of the world Will be put over you Y tú necesitas estar cargado de humildad And you need to be filled with humildad Cualquier sufrimiento de hoy Cualquier esfuerzo de hoy Cualquier oposición que tengas hoy Solo va a servir para resaltar la obra poderosa Que Dios está haciendo en tu vida Y dice versículo 19 En adelante dice Porque el anhelo ardiente de la creación Es aguardar la manifestación de los hijos de Dios Porque la creación fue sujetada a vanidad No por su propia voluntad Sino por causa del que la sujetó en esperanza Hagamos una pausita aquí Dice el apóstol Pablo Que toda la creación ardientemente La creación con pasión está esperando Que se manifiesten los hijos de Dios Es decir todo el universo está esperando A qué hora se manifiestan los hijos de Dios Sobre el universo A qué horas ellos ponen orden Sobre este desorden y este caos mundial Dios sujetó la creación A vanidad dice la palabra No porque Dios quería que el mundo estuviera así Sino porque Él quería generar una esperanza En medio de la dificultad Cada que alguien a tu alrededor Manifieste estar en condición de dolor O de descontento Cada que alguien a tu alrededor está sufriendo Dios a ti te está diciendo algo Dios te está diciendo algo Manifiestame Tú eres la solución Tú eres la esperanza para esa persona Te tengo en este lugar Para que tú seas la solución a esa vida Y dice más todavía el versículo 21 Porque también la creación misma Será libertad de la esclavitud de corrupción A la libertad gloriosa de los hijos de Dios Y dice porque sabemos Que toda la creación gime a una Y aún está con dolores de parto Hasta ahora Estamos a punto de un alumbramiento We're about to see an enlightening Algo está por nacer Something is about to be born Es una gloria poderosa de Dios 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 Es a powerful gloria de Dios It's a powerful gloria of God Over his people Tú y yo seremos puestos en lugares de gloria You and I will be put in places of glory Y Dios nos convertirá en los deseados de las naciones And God will make us the desired of the nations No por nuestra habilidad o capacidad personal Not because of our own personal capacity or ability Sino porque dentro de nosotros But because within us Está el deseado de todos nosotros There is the desired of all man Se llama Jesús And his name is Jesus Termino con esto I finish with this Si hay áreas donde la sociedad no te desea If there are areas where society does not desire you Es porque tú estás estorbando a Jesús It's because you're blocking Jesus Deja que Jesús se presente Let Jesus present Himself And you fall back Vete atrás Go back Let Him come front Que no te vean a ti That they don't see you ¿Cuál es tu deseo de protagonista? What is your desire of being the main character? ¿Por qué no dejas que Él sea el protagonista Y que Él haga las cosas bien? Why don't you let Him be the main character And let Him do the things properly Yo prefiero ser actor secundario De una película Que gana un Oscar I'd rather be the secondary actor Of a movie that wins an Oscar Hacer el protagonista De una obra de teatro En una escuela de cinco alumnos To be the main character In some theater school That has only five students Que algunos abandonan Ser segundos de Jesús Para ser protagonistas En una pequeña actuación De su propia vida en familia Because some abandon That second character play So they can be the main characters In some other play That is not with God Yo prefiero otra cosa I'd rather have something else Que Él brille ¿Cuánto desean eso? For Him to shine ¿Cuánto desean de decirle Señor Yo quiero ser ese instrumento tuyo? How many of you desire to say I want to be that instrument Tanto contigo Que los hombres Deseen mi vida Porque te ven a ti That man may desire my life Because they see you Y debes romper Con esa falsa humildad religiosa And you need to break With that fake humbleness Que no es otra cosa Que un orgullo humano That is nothing else But some human pride Es Él en ti Quien va a brillar It is Him in you That will shine Tú eres la pieza clave de Dios Para mostrar su gloria En tu vida Y en tu sociedad You are the key piece of God To show Him in your life And in society